Bueno gente como estan? Hoy vamos a ver la reacción de Argentina, Croacia semifinal de la Copa Mundial de Qatar 2022 Entonces ya empezamos y vamos a ver como le va Argentina, espero que pasen porque es el ultimo proamericano que nos queda Entonces vamos a ver como nos va Bueno entonces para mi yo creo que Argentina va a ganar pero le va a costar y se va a ir a tiempo de esto ¿Como crees que va a quedar? 2, 2 ¿Ganando quien? Argentino En el momento pues no ha llegado ninguno de los maquitos y no ha habido jugada de peligro Y estamos reaccionando aquí en Ecoplaza en Mosquera en una pantalla gigante Los tienen azotados a los argentinos, los croatas No ha podido jugar bien Es casi imposible de tener los pies La pelota de los viejas nunca poden Uy beso 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 Uy beso 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 Ay Uy Casi casi oportunidad Argentina Bueno minuto 24 y ya esta llegando un poco mas Argentina Ya se esta poniendo mas emocionante El primer momento directo por el primer partido Ay Ay Bueno intento hacer una base a casi Casi cuelga el dibu Le hice el clubito y casi cuelga el dibu El segundo partido y tenemos penal a favor de argentina va a cobrar messi con el portero que está a finales el de croacia entonces vamos a ver como le va a pegar messi la va a pegar messi la va a pegar messi vamos vamos eso es messi vamos argentina empató en goleador 5 goles de messi ya empató en goleador un golazo buena vamos vamos a argentina por esa final y estoy messi por el penal y golazo eso como frialdad como es arriba golazo que en el nuevo balón del mundial ahora está que presiona más croacia golazo argentina golazo corra 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 arriba 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 pasala arriba ¡Gol! ¡Listo! ¡Gol es rapidísimo! ¡Gol! ¡Qué buena renta! Mejor dicho, están... Van con todas. ¡Qué bombardean! ¡Uff! ¡Vamos! 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 ¡ Pero yo lo vi adentro Uy, cobro, fue gol eso Pues el que estaba adentro Mira mira, casi Casi, casi Casi gol de Argentina pasó a ser quítica Uy, casi fue autogol Bueno, otro turístico Ah, sí, yo invito a topo Sus argentinos Ya van 2-0 y siguen presionando Y presionando Se nota que quieren ganar Uy, 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 va a estar así Uy, lo tapó el Divo Lo tapó el Divo Lo tapó el Divo Bueno, y se acabó El primer tiempo, ganó Argentina Y esperemos que siga así Y no se confíen Y comenzamos el segundo tiempo Vamos a Argentina, vamos a ganar Uy, lo tapó Lo tapó el portero Falta, falta Uy, lo tapó un minuto 57, casi otro gol de Messi Se ponen Uy, se ponen todos Uy, qué golazo Uy, qué golazo Uy, qué golazo Messi se pasó a todos Qué golazo Y ahí va Messi Y ahí va Messi Y ahí va Messi Se pasó a uno, se pasó a otro Y se metió hasta la cancha No, no, no Messi Pero qué, está loco Uy, Messi No, nadie lo puede parar Uy, nadie lo puede parar Uy, uy, uy Uy, hasta que se metió Y se la pasó Y gol No, facilita para Julián Qué golazo Y bueno, Messi Está en paro Muy bueno Y salió Madrid Y por eso ya Su último partido del Mundial Bravo por su error Y el golazo Bueno, los argentinos Van ganando Y presionan Como si fueran perdiendo Eso sí es un equipo ganador Oficialmente ya Minuto 90 Dieron 5 minutos De reposición 5 minutos Para Argentina En la final Y se acabó el partido Ganó Argentina 3 a 0 Y va para la final del mundo Qatar 2022 Vamos a Argentina Que se puede Vamos apoyándonos desde Colombia Entonces Aquí ya terminamos Miren Miren como Ya todo el mundo se va Y vamos a ver esa final Con todo ese domingo Vamos a Argentina Que se puede Y esperen mañana Mi reacción En vivo De Francia Marruecos Y entonces Pues también lo vamos a mirar En vivo Bueno gente, gracias por verlo Y nos vemos Que les vaya bien Chao, chao